un perro sale el perro ahí todos los superhéroes miren ay que susto aquí una aquí el chucky buenas noches buenas noches buenas noches gracias es tan curiosita la tienda está dando luces ay la telaraña la telaraña la araña los posters y todo el draculita el draculita i need a skeleton o2 from my haunted house yours looks just about right ah ah sí to night the night for fright ¿Qué es esto?